El día de ayer pedí la palabra para hablar sobre el tema del decreto 64 que sacó el Ejecutivo, que es la destitución de Mariano Fidelio como empleado de la Municipalidad. Esta destitución se vio por lo que dicen ahí en el decreto, que es por una cuestión de incompatibilidad horaria que Mariano Fidelio tenía para poder ir a trabajar. Lo que nosotros reclamamos es que se hizo un pedido de informe hace más de un año, hace un año aproximadamente, donde se exigía que se esclarezca cuál era la función de Mariano Fidelio en la Municipalidad, ya que habíamos tenido algunos viáticos que habían entrado al Tribunal de Cuentas, donde la doctora Virginia Tormacini los había rechazado debido a que no cumplía con la función de Mariano Fidelio los viáticos que estaba exigiendo. Por ejemplo, reuniones en Córdoba, que no sabíamos por qué iba él cuando no era su función. Se solicita saber qué hacía Mariano Fidelio en la Municipalidad y nunca se contestó este informe. Debido a un suceso que hubo la semana pasada, aproximadamente de jueves al viernes, donde el señor Fidelio, en horarios de la Municipalidad, en vez de cumplir con su función, estaba organizando una reunión privada, la Municipalidad recibió unos cuantos llamados de personas que le había llegado esta invitación, reclamando de por qué el señor Mariano Fidelio estaba haciendo esto, y debido a eso nosotros volvimos a resurgir el informe y el martes nos enteramos que había sido destituido de su función. Todo esto trae aparejadas unas reuniones que ustedes decían, donde también vinculan al Ministro Pedro La Rosa, como ustedes decían. Sí, la verdad que la vinculación con el Ministro de La Rosa se debe a la actividad privada que se planteaba en esta reunión que está organizando Mariano Fidelio, que a nosotros no nos compete qué está organizando o qué no, porque ya es una cuestión privada, lo que sí nos compete es que lo estaba haciendo dentro de horario municipal, cuando él tendría que haber estado trabajando, ya que todos los ciudadanos son los que pagamos el sueldo de Mariano Fidelio, que no está cumpliendo con su función, y nos interesaría saber cuál es la función de Mariano Fidelio, o cuál era en este caso, y qué hacía como Secretario de Relaciones Institucionales. Sí, bien, después de eso fue destituido, Sara lo destituyó del cargo, y ahora el tema es qué pasará con ese puesto, sino ustedes. Claro, eso va a ser un pedido de informe para la semana que viene, poder saber qué pasa con ese puesto, si se va a ocupar por alguien más, o fue un puesto que se creó el año pasado para poder meter a Mariano Fidelio después de las elecciones en un cargo. ¿Ustedes piensan que es, digamos, más un favor de la idea de poner a Mariano dentro del cargo por la cercanía del Ministro de La Rosa? No sé si lo pensamos como una forma de una idea nuestra, si no nos dieron a entender en cuanto a no respondernos los informes, a no darnos la explicación de qué hace Mariano Fidelio, porque el informe no quedó hace un año atrás cuando se hizo, sino que después fue reiterado en diferentes ocasiones, cuando se reclamaban los viáticos de Pedro, volvíamos sobre este tema de qué hace Mariano Fidelio. Y otra cosa, Lucre, vos también dijiste cuántos puestos, cuántos Mariano Fidelios más hay dentro de la municipalidad, van a pedir informe también de parte del bloque opositor. Vamos a tratar de armar un informe para saber qué se cumple cada puesto, si bien la mayoría de puestos los tenemos claros, este era uno de los que nos quedaba en tintero y no sabíamos qué función cumplía, pero tenemos acceso a los sueldos y podemos ver eso y estamos en constante contacto con Virginia en el Tribunal de Cuentas cada vez que entra algo que nos suena raro. Pero el principal era este, de que no nos respondían, porque si hubiesen tenido una respuesta clara, no hubiesen tenido ningún problema en respondernos el informe o si hubiese acercado Mariano Fidelio a contestarnos cuál era su función, como se han acercado muchos otros funcionarios a darnos respuesta. ¿Pedé también que Mariano se llegue a alguna sesión del Consejo o a ver ese pedido? Me parece que ahora ya no tiene sentido, porque Mariano ya está alejado de la municipalidad, pero sí esta respuesta la tiene que dar la Intendenta y el Ejecutivo y sobre todo ahora lo importante es saber, porque ya está, ya el sueldo se le pagó durante un año cuando no sabemos qué función cumplía, pero lo importante es saber qué va a pasar con este puesto y qué implica este puesto, ya que todavía no tenemos esa respuesta. Por suerte en este momento se está mejorando el tema de los viáticos, no tuvimos ninguno, era un problema que se veía sobre todo en el momento en que estaba Pedro de presidente, pero es algo que se tiene que seguir controlando constantemente y no vamos a sacar la pata de esa situación de encima hasta que no se esclarezca todo bien, porque esta respuesta no nos la deben a nosotros como bloque opositor, sino a todos los ciudadanos que son los que pagan el sueldo, pagan el impuesto con la crisis que hay hoy en día y lo que cuesta pagar para que se le pague el sueldo a un funcionario que no estaba cumpliendo su función.